Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Saludos y felicidades a todos aquellos que luchamos por la libertad de prensa y de expresión en Panamá y en el mundo. Muy bien, en materia internacional, organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de prensa suscribieron en Santiago de Chile la declaración de Santiago Más 30. El pronunciamiento aborda nuevos desafíos políticos, sociales y tecnológicos que encara el periodismo en el mundo. Entre las entidades firmantes se cuentan la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, la Asociación Mundial de Editores de Noticias, Juan IFRA, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, así como asociaciones nacionales de medios de comunicación en nueve países de América Latina y Europa, entre ellos España, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador. Reunidas en un encuentro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa en la Universidad Católica de Chile, las entidades periodísticas plantean una nueva mirada sobre la declaración de Santiago, publicada en 1994 en la propia capital chilena y bajo los oficios de la UNESCO. Con el propósito expreso de reafirmar el compromiso con una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe. La declaración de Santiago Más 30 surge en el entorno de la reunión convocada nuevamente por UNESCO en esta ciudad para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1994 se hizo bajo el lema el desarrollo de los medios de comunicación y la democracia en América Latina y el Caribe y en esta oportunidad el tema de la reunión será el periodismo ante la crisis ambiental. Y a propósito, alrededor del 70% de periodistas que se dedican a informar sobre temas ambientales o la crisis climática en el mundo sufrieron amenazas, presiones o agresiones por su trabajo a favor del planeta, según una encuesta de Naciones Unidas divulgada ayer jueves. El estudio fue realizado en marzo de 2024 entre 905 periodistas de 129 países por la UNESCO y la Federación Internacional de Periodistas, FIP. Las organizaciones consultaron a quienes cubren medio ambiente y alrededor del 70%. Experimentó, informó, perdón, haber experimentado ataques, amenazas o presiones relacionadas con su actividad. De ese total, dos de cada cinco sufrieron posteriormente violencia física, agrega el documento revelado con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa. El 85% de la prensa afectada dijo haber sufrido amenazas o presiones psicológicas. El 60% sufrió acoso en línea. El 41% agresiones físicas. Y el 24% denunció haber sido atacado legalmente. Además, 45% de las personas encuestadas aceptó haberse autocensurado por temor a posibles agresiones o a que sus fuentes quedaran expuestas a algún daño. Ese mismo porcentaje afirmó, además, ser consciente del conflicto de intereses de sus empleadores o anunciantes con los temas ambientales. La UNESCO reveló que las mujeres sufren con más frecuencia ataques por informar sobre estos asuntos. En el marco de la divulgación del informe, la entidad sostuvo, además, que 749 periodistas, colectivos de prensa y medios de comunicación que cubrían temas ambientales fueron atacados en 89 países entre 2009 y 2023. Sin embargo, 305 de esas agresiones se concentraron en los últimos cinco años. Un incremento del 42% con respecto al quinquenio previo en medio del aumento de la desinformación en línea. Y por último, al menos 20 personas murieron este viernes cuando un autobús se precipitó al vacío en una región montañosa de Karakoram, en la provincia de Punjab, al norte de Pakistán, informó la policía. El conductor del vehículo, que se habría quedado dormido, perdió el control en una curva cerca de la ciudad de Chilas, en la región de Gilgit, Baltistán, y cayó a un barranco rocoso. El Ulema, el líder musulmán local, anunció la noticia del accidente por el altavoz de la mezquita y pidió donar sangre para los heridos, dijo Asmat Shah, un funcionario de la policía. Las operaciones de rescate ya concluyeron. Entre los 21 heridos hay cinco muy graves, agregó. Los accidentes de carretera son habituales en Pakistán, donde las medidas de seguridad son laxas, los conductores reciben una formación deficiente y las infraestructuras son vetustas. Alrededor de 30 mil personas mueren anualmente en accidentes de tráfico en el país, según datos del gobierno pakistaní. Así anda el planeta, Flor, y felicidades en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que como vimos, sufre y sigue sufriendo embates y ataques alrededor del planeta, sobre todo por parte de personas que se sienten atacadas cuando se divulgan noticias que no les conviene, y las principales atacadas, Flor, son las mujeres, las periodistas mujeres. Así que, terrible mi solidaridad con esas mujeres que hacen valientemente su trabajo de informar, de criticar, de cuestionar. En eso consiste el pluralismo y la libertad de expresión. Pues sí. En el plano local, la noticia sin duda más importante es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara que la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional, o sea que va a ocurrir, empezamos la semana con ocho candidatos, la terminamos con ocho candidatos, si bien es cierto que Melitón Arrocha no se retira de la contienda, pero le dio el apoyo a otra persona. En dos un. Exacto, entonces, en este momento, pues, la papeleta va a tener ocho candidatos. Hoy nos acompaña el vocero de la campaña de José Raúl Mulino, Julio Moltó. Julio, bienvenido. Bueno, cuéntanos. Muchas gracias, Flor, y gracias, y bueno, felicidad de la libertad, ¿no? Oye, todo bien, gracias. Gracias, yo creo que, pues, como todos vimos, una campaña llena de vicisitudes. Al final, en nuestra opinión, es una demanda que nunca debió ser admitida, sin embargo, fue admitida. El Tribunal Electoral tenía sus reglas bien claras, juristas, locales, constitucionalistas, se manifestaron, el Procurador General de la Nación también, diciendo que la candidatura de José Raúl Mulino era constitucional. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia también admite que la candidatura de Mulino es constitucional. Me llamó la atención, Julio, el salvamento de votos, un único salvamento de votos de Cecilio Cedalice. Yo creo que es parte de la democracia. Yo no he tenido tiempo de la democracia interna de la Corte Suprema de Justicia. Yo me quedo con las palabras, y debo reconocerlo sin ningún tapujo, que me gustaron mucho las palabras de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Utilizó los términos correctos, dándole lugar a los partidos políticos, dándole lugar sobre todo a la población que tiene derecho a elegir y a ser elegidos, los derechos humanos. Yo creo que llegamos a un momento en que ya entramos en una veda electoral. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Pero yo creo que, abrumados por encuestas aprobadas por el Tribunal Electoral, muchos sectores trataron de confundir a la población y de mantenernos en vilo. Nosotros confiamos en las instituciones públicas de este país, sin embargo, siempre estuvimos vigilantes y estamos contentos. De verdad que debemos decir que estamos contentos. Yo creo que como nosotros empezamos esta campaña, la estamos terminando, sin echarnos trapos sucios, sin estar menospreciando a nadie. Yo creo que Panamá lo que necesita es unidad. Y yo no tengo más que decirle que salir a trabajar, tenemos que salir a votar el 5 de mayo por el candidato de nuestra elección, el que querramos. Pero salgamos a votar, llevemos a nuestras familias a votar y vivamos esta democracia, esta fiesta democrática en paz. Sí, el pronunciamiento de la Corte va a haber que analizar el... Nosotros los abogados nos gusta leer los fallos para hacer el análisis correspondiente, incluso el salvamento de votos, para ver lo que plantean ahí los magistrados de la Corte. Yo había dicho desde el inicio que a mí me parecía que el Tribunal Electoral había actuado en vista de un vacío legal, aplicando por analogía el artículo 362, y que desde ese punto de vista, dada la facultad privativa que la Constitución otorga al Tribunal Electoral de interpretar la ley electoral, había cumplido con su propósito. Y el tema del artículo 177 y 181, a mi juicio también, eran declarativos y no exigencias. Y recordarán ustedes, Ateneo Jenny Flor, que dije que el derecho hay que interpretarlo hacia la lógica y no hacia el absurdo. Y puse el ejemplo de si un candidato a vicepresidente falleciera o se inhabilitara días antes de las elecciones, sería absurdo pretender que esa nómina no puede correr porque carece de vicepresidente. Entonces, no sé, habrá que ver si el análisis de la Corte va en ese mismo sentido. Lo dijo el magistrado Molino Mola en una entrevista que le hicieron aquí en el canal también, que suena ilógico e incluso se presta hasta para chantaje. Uno, ya han corrido candidatos a presidente sin vicepresidente. Y dos, imagínense que a último momento un vicepresidente le pida algo al candidato y le diga, bueno, si no renuncio, pues no puede correr. Sí, sí. Yo no soy abogado, pero estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Creo que de igual forma también se define claramente la papeleta electoral para este domingo. Se acabó la incertidumbre. Son los que están y ellos son por los que usted tiene que decidir el próximo domingo 5 de mayo. Bueno, vamos a poner el conteo. Hay 12 casillas y 8 candidatos. Exacto. Pero el conteo ya no me estresa. Ahora quiero que pase más rápido. Hasta ayer me estresaba, ya hoy no me estresa. Ya hoy no me estresa porque ya... Bueno, ya no hay incertidumbre. Porque ciertamente el estrés era por la incertidumbre. Ya no hay incertidumbre. Ya está la papeleta completa, ratificada, en firme. Así que ya la gente que sale a votar, como dice Julio, por el candidato es su predilección. Hay que decir algo, la papeleta siempre estuvo completa. Porque tampoco era la realidad. Y por eso es que yo digo, la incertidumbre era innecesaria al pueblo, tener al pueblo panameño así. La papeleta estaba impresa y es mentira que se podía volver a imprimir. Y seamos honestos, es mentira que le podían poner un sellito quitando un candidato. Eso todo era imposible. La papeleta estaba impresa y... Y habían empezado las elecciones afuera, de hecho, pero... Muy válido, Flor. Las elecciones habían empezado y lo dijo el magistrado Valdés, que al final también debo admitir que su antigüedad en el tribunal electoral pesa. Lo dijo, el proceso ya comenzó. Y lo cierto es que el voto de los que ya votaron no es menos válido que los que van a votar. Y no se podía romper ese proceso. Tenemos que votar por la misma oferta electoral todos los panameños. Julio, tú apoyas a José Raúl Mulino en el gobierno de Martínez y trabajaron juntos, de hecho. Porque los dos estaban en entidades de seguridad, de hecho. Sí. ¿Qué piensas de la gente que rodea a José Raúl Mulino? Por ejemplo, el que le da el voto a José Raúl Mulino por la casilla de RM, se lo está dando también a los dos hijos de Martínez y para que lleguen al Parlacén. Hoy es un día de veda electoral, Flor. Yo lo que te puedo decir, y no quiero, no siendo abogado también, y no quiero cometer errores. Yo de verdad tengo una alegría muy grande porque se acabó la incertidumbre. Yo estoy seguro que José Raúl Mulino se va a rodear de gente buena. El pueblo panameño ahora le toca elegir quién va a ser su presidente. Está en manos del pueblo. Y como lo dice el artículo 2 de la Constitución, la verdad es que me ha encantado leerlo nuevamente, el poder emana del pueblo. Ahora todo el pueblo tiene en su mano el poder de elegir quién va a ser el presidente de la República, quién van a ser sus diputados, quiénes van a ser sus alcaldes y sus representantes de corregimiento. Yo creo que es un ejercicio importante, democrático. Votemos a conciencia. Votemos a conciencia, analicemos las propuestas. El Tribunal Electoral las tiene ahí. No tienes más que entrar, verificar tu mesa de votación. Y creo que abajo hay unos links donde todavía puedes observar las propuestas de los candidatos. Ahí el tema es que votemos a conciencia, salgamos a votar contentos. Aquí la idea es que Panamá se una, que trabajemos juntos, que trabajemos en equipo y que trabajemos con los mejores. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Mensajes que están ya circulando en las redes sociales, particularmente acerca de lo ocurrido en la madrugada y esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el mensaje del señor Martín Torrijos en la cuenta X. Dice, a dos días de las elecciones, la Corte finalmente emitió un fallo que en forma y fondo parece más apegado a pacto político de autoprotección e impunidad que a derecho. Te toca a ti, panameño, con tu voto cambiar tu destino y el futuro de tu familia, dijo el señor Martín Torrijos en su cuenta. También tenemos mensaje que envía el señor Ricardo Lombana también en la cuenta X. Dice, finalmente, con la decisión de la Corte, sabemos cómo será la papeleta de votación. En una elección llena de incertidumbre, la única certeza es que el pueblo panameño quiere cambios y que se terminan los pactos de impunidad. Ese cambio se dará contundentemente en las urnas. El señor Ricardo Martinelli también reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y mire lo que dijo. Dice el señor Ricardo Martinelli, Me siento muy contento porque la verdad, la ley y la justicia siempre prevalecen al final. Felicito a la Corte Suprema de Justicia por haber tomado una decisión acertada que hará respetar la democracia en Panamá y ser ejemplo a futuros procesos electorales. Reitero, reitero, voy a repetirlo. A mí me resulta interesante desde el punto de vista psicológico y humano, cómo cada quien interpreta los resultados según su conveniencia. Sobre todo dentro de una campaña política. Esto hubiera salido a favor de la inconstitucionalidad y Martinelli no hubiera puesto eso. Ahí te das cuenta que la política es relativamente proporcional al tiempo previo a la elección. Es correcto. Aquí esto es relativo en función de que falta solamente un día y pocas horas para que sea el 5 de mayo. Un día competidora. Un día competidora. Pero es natural, es igual que como en un partido de fútbol. Los fanáticos del equipo que gana celebran, los fanáticos del equipo que pierde se lamentan. La política es la vida misma. Pero bueno, vamos a una pausa. Ya regresamos. Hablando de la política y la vida misma va a estar con nosotros Danilo Toro. Vamos a estar conversando también con el magistrado del Tribunal Electoral, el señor Guerra, en unos minutos también aquí en este programa. Aquí en Cuarto Poder preparándonos ya para las elecciones. Ya regresamos. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Un día con 22 horas y 36 minutos. Eso es lo que falta. Espérate, los segundos cambian, a mí me gusta. Un día con 22 horas y 35 minutos. Eso es lo que falta para el 7, no, para las 7 de la mañana del 5 de mayo. Ya. Yo estoy así como que ya. Esto me estresaba hasta ayer. Puedes dejarlo todo el programa si quieres, productoro, ¿oyó? No, no, no. Estoy relajada. El motivo de estrés era la incertidumbre por la candidatura. Ya ahora ya uno está suavecito y cooperando. Ya estando la candidatura en firme. Que fluya. Por decisión de la corte, ya. Listo. Que fluya. Juego completo. Oye, el magistrado Luis, aquí está la papeleta, la papeleta completa de votación. Están las 12 casillas. Número 1, Gaby Carrizo por el PRD. Número 2, Martín Torrijos por el Partido Popular. Número 3, nuevamente Gaby Carrizo, pero por el Molirena. Número 4, Rómulo Rux por el Partido Paraminista. Número 5, también Rómulo Rux por el Partido CD. Número 6, José Raúl Molino por el Partido Alianza. Número 7, José Raúl Molino, pero por el Partido RM. Número 8, Melitón Alejandro Arrocha por el Partido País. Número 9, Ricardo Lombana por Moca. Número 10, Zulay Rodríguez por la libre postulación. Número 11, Maribel Gordón por la libre postulación. Y número 12, nuevamente Melitón Arrocha, pero ahora por la libre postulación. Al final, tenemos 12 casillas con 8 candidatos. Los 4 que se repiten son Gaby Carrizo, José Raúl Molino, Rómulo Rux y Melitón Arrocha. Oye, tenemos también al magistrado Luis Guerra en contacto esta mañana. Magistrado, buenos días. Gracias por conversar aquí con Cuarto Poder esta mañana. Creo que ya el Tribunal Electoral incluso se pronunció, emitió un comunicado acerca de lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia. Todo está preparado, el ambiente está listo. Acabamos de ver la papeleta. La papeleta se mantiene tal cual está. No hay cambio. Magistrado, ¿cómo está el Tribunal Electoral? Buenos días. Gracias, buenos días, Atenógeno. Buenos días, Flor. Buenos días a todos los radioescuchas de este prestigioso canal y de este programa matutino. Bueno, el Tribunal Electoral está, como dice el comunicado, preparado. Ya la mesa está servida. Ya todo, todo absolutamente está donde debe de estar. Lugares más lejanos del país, lo que muchos ciudadanos no tienen ni idea cómo se llega a esos lugares. Ya se encuentran los miembros de mesa, ya se encuentra toda la papelería. Lugares donde el carro llega y el funcionario y lo que van a representar tienen que caminar siete, ocho horas para llegar. Ya todos están en su sitio. Gracias a la colaboración de los estamentos de seguridad que prestan esa ayuda necesaria para poder estar en esos lugares. Y bueno, que gane el que saque los votos. Esa ha sido nuestra democracia a partir del 90 hacia acá. Y así, y esta elección 2024 no va a ser la excepción. Quien sea que gane con los votos, ese será el que se hará la transmisión extraoficial y que la Junta Nacional de Crustinio proclamará. Magistrado, hay algunos elementos también importantes que tomar en cuenta en cuanto a la presencia del Tribunal Electoral en todas las más de siete mil mesas de votación. Todo ese proceso logístico ya está preparado, ya está listo, magistrado. Bueno, quiero aclararte algo. La presencia del Tribunal Electoral en las mesas de votación, en las corporaciones electorales, no tiene ninguna. Ninguna. Todos los miembros de la mesa, todos los miembros de las juntas de circuitales comunales y la Junta Nacional de Crustinio, todos son personas de la sociedad civil. Ninguno es funcionario del tribunal, ni mucho menos del sector gobierno. Son particulares que durante un proceso de dos años fueron captados y agradecer al Consejo Nacional de Rectores, que prestó una ayuda fundamental con sus estudiantes y con profesores de la universidad para que formaran parte de la corporación electoral. El tribunal simplemente, vuelvo y te digo, es el árbitro imparcial que pone la mesa y está servida para que todos participen este domingo. También de igual forma, magistrado, ayer recibimos aquí la visita del candidato Diógenes Galván. ¿Usted logró conversar ayer con el señor Diógenes Galván, magistrado? Sí, lamentablemente lo hice esperar un poquito, pero había un compromiso internacional que los tres magistrados teníamos que cumplir, pero finalmente a la una de la tarde lo atendí, escuché sus inquietudes todas válidas. Se habló con el director de la Policía Nacional, el comisionado Dorgen. Tengo entendido y así debe ser, no tengo por qué dar su palabra. Se le va a poner una escolta producto de las amenazas de muerte que él ha recibido y que puso la denuncia en el Ministerio Público y la puso ante el Tribunal Electoral, va a ser también su suplente y su sede política. También va a estar custodiada, que se entienda bien que no es una preferencia hacia un candidato ni nada parecido. Simple y sencillamente estamos para garantizar la participación libre de todos los ciudadanos. Y si este señor, Dios en el Galván, ha puesto una denuncia donde ha sido amenazado, lo menos que pueda hacer el Tribunal Electoral con la Policía Nacional es darle la garantía y la seguridad de su vida, la de su suplente, la de su allegado y la de su sede política. Y adicional también el problema de que no aparecía su hoja de vida en la plataforma Verifícate, si aparecía en otra plataforma, también fue sustanado en el día de ayer y él se fue bien satisfecho de la oficina. Espero que continúe la satisfacción y que no haya mayores inconvenientes. Sin embargo, él tiene el número directo mío y como lo tienen muchísimos candidatos, que frente a una anomalía que lo esté afectando, es necesario entonces que él me llame a mí porque nosotros sí podemos resolver de manera inmediata. Recordemos que el mejor juego de fútbol es aquel donde el árbitro no interviene. Pero si hay faltas dentro del juego de fútbol, entonces el árbitro tiene que sacar la tarjeta. Y eso fue lo que hicimos en el día de ayer. Hay faltas allá, entonces saquemos la tarjeta, damos los llamados de atención que haya que hacer a quien haya que dárselo y garantizar el proceso electoral, no solo en Colón, en el país entero. Magistrado, debido a la veda electoral en que nos mantenían, hay veda de campaña en este momento. Quisiera entender también los alcances de esa veda. Ningún candidato puede hablar de política, puede pedir el voto, ni personalmente, ni en sus redes sociales, Magistrado. No, absolutamente nada. Inclusive a partir de las 12, un minuto de esta madrugada, las empresas que se dedicaban a la publicidad con candidatos, o los candidatos que per se colocaron su valle y su publicidad, todo tenía que haber sido retirado. La organización en estos momentos, organización electoral a nivel nacional con las regionales, está haciendo un peinado en los diferentes lugares para ver si esto efectivamente fue así. Y si no fue así, es levantar el acta, retirar la valla y entonces citar a las personas responsables. Y conforme a lo que establece el mismo plan general de elecciones, las sanciones correspondientes a lo que han infringido la ley. O sea, toda publicidad paga, o sea, hablamos de propaganda particularmente. No puede haber campaña, de ninguna clase, ni pagada ni nada. No se suspende la campaña. Magistrado, ahora le vamos a mandar una foto de un edificio en el chorrillo pintado de la campaña del 2004, que todavía está. El edificio. Un edificio. Hay edificios pintados, que son pinturas, no son vallas, que están de campañas anteriores. Cuando hemos retirado, le consultaré entonces a Organización Electoral a Oumán Valdés por qué motivo se está así todavía, ¿no? Porque también hay que tener una cuestión, cada quien con sus propias responsabilidades. Claro, no se puede hablar de política. Muchos veces los magistrados estamos arriba y no nos enteramos de alguna cosa, pero cuando nos enteramos, inmediatamente tomamos carta en el asunto, tal como sucedió en el día de ayer. Claro, magistrado, ¿los candidatos no pueden hablar de política en general o no pueden hablar de su campaña? Porque estamos viendo reacciones... Hablar de política, hablar... Si yo soy candidato y me pongo a hablar de mi plan de trabajo, yo me pongo a hacer campaña. Sí, pero, por ejemplo, están opinando del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso es política. Eso es un tema jurídico, que toda la nación estaba a la expectativa. Si yo soy ejemplo, no me gusta usar nadie de ejemplo, por eso me uso yo mismo. Si yo fuera asesor, digo, bueno, la Corte Suprema emitió el fallo, esto, esto, pero no están diciendo vota ni nada parecido por mí. Yo también tengo entendido. Es principalmente el llamado al voto del candidato para él. Me explico. Debe ser así, ¿no? Si se está haciendo eso, eso es campaña. No, claro. La propaganda que está en los carros y la propaganda que está en casa también debe ser retirada, Magistro. Tiene que ser retirada. Los perforados, como se le llama, de los vehículos, eso son vallas móviles conforme a la reglamentación. Tienen que ser retiradas. O sea que el domingo no debemos ver a nadie llegar a los centros de votación con carros, con publicidad. No deberían, no deberían. En el caso de las redes sociales, que el contenido se subió hace 24 horas y que todavía esta mañana puede estar recorriendo y que son de cuentas particulares de los candidatos, ¿eso se puede mantener? Ese tema no se puede mantener. Ese tema lo ventilamos ayer en el pleno y el centro de Monterio Digital está en estos momentos, desde la noche a la medianoche. Ellos están dando seguimiento a cada cuenta. Y téngalo por seguro que serán llamados a organización electoral. Y si se prueba que efectivamente estuvieron haciendo campaña, van a ser citados y van a ser sancionados. Ok, bueno, muchas gracias, magistrado Guerra. Un último mensaje, magistrado, de cara a las elecciones de parte del Tribunal Electoral. Todo está listo. Si usted quiere votar por Juan de los Palotes, vote por Juan de los Palotes. Si usted quiere votar por Zeta, vote por Zeta. Ese es su derecho, esa es su voluntad de escoger a quien usted quiera escoger, pero salga a votar. Consejo, procure dentro de la oferta electoral sobre el voto informado que ha hecho el Tribunal y otros grupos cívicos, procure escoger el que en papel parece el mejor. Para que después no nos quejemos. Magistrado, el ex precandidato presidencial Eduardo Quirós presentó una solicitud ante ustedes los magistrados del Tribunal Electoral para que se declare la renuncia tácita del candidato presidencial Melitón Arrocha por haber anunciado el abandono y desistimiento absoluto, inequívoco e irrevocable a la candidatura presidencial con el apoyo a otro candidato para el mismo cargo al que él se postulaba. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Ustedes ya conversaron de eso en el pleno ayer? No, ayer recuerde que tal como le acabo de mencionar, teníamos un compromiso con las delegaciones internacionales, los observadores de más de 17 organizaciones internacionales que vienen a ejercer su rol de observadores de estas elecciones. No hemos podido igual, eso va a la organización electoral y ahí la organización electoral va a haber un pronunciamiento de organización electoral y ese pronunciamiento de organización electoral él puede recurrir ante el pleno. Al recurrir ante el pleno entonces me impide a mí emitir una opinión en este momento porque en algún momento conoceremos, aunque haya sustracción de materia en su momento, pero vamos a conocer de eso en algún momento. Bueno, gracias, magistrado. Ahora sí, gracias. Gracias a usted, Tenógena, gracias, Flor, y gracias a toda su sintonía de este país. Gracias. Maitlado Luis Guerra, conversando aquí en Cuarto Poder, también estamos recibiendo información de la comisión de voto adelantado. Los votos emitidos entre el 23 de abril y el 2 de mayo, el 95% de los registrados ha participado. En el RERRE. En el famoso REVA, el 78%. Y creo que tenemos la información gráfica, si no, pues es el dato que estamos recibiendo en este momento del Tribunal Electoral, información confirmada en 10 días de participación y de votación, 95% ha participado en el RERRE y 78% en el REVA. ¿Hasta qué día tienen para hacerlo? Hasta el 2 de mayo, del 23 de abril hasta el 2 de mayo. Ya se cerró, fueron 3.788 votos emitidos en el RERRE y 670 votos en el REVA. O sea que hubo un 95% de participación en ese voto adelantado, muy interesante. Claro, porque era gente registrada. Había la intención del voto. Pero en el REVA no tanto, no llegó al 80%. 78% es una participación alta. Sí, claro, pero es gente registrada, es mi punto. Pero obviamente el que se registra... Es porque en teoría va a votar. Por eso digo, por eso digo. Pero cumple con el parámetro de una alta participación electoral. Danilo Toro nos acompaña. Danilo, ¿cómo ves el panorama político? Buen día. Bueno, si hay panorama. ¿Cómo, espérate? Si hay panorama, ¿qué es esto? Sí, porque a veces los nubarrones no te dejan ver, la neblina no te dejan ver, la oscuridad no te dejan ver. Bien, desde el punto de vista de las formalidades técnicas, lo que ve el Tribunal Electoral me sigue preocupando el hecho de que haya lugares en los que se den prácticas ilegales y potenciales brotes de violencia. Como lo que ha dicho el magistrado de Colón, ¿no? Así es, así es. A mí eso realmente me preocupa. Hay varios lugares en Panamá en los que tengo fija la mirada porque eso es señal de que el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para hacerse sentir. Si no hay la sensación de que hay un Estado, pues la fuerza se impondrá, la violencia se impondrá y no será la democracia la que decida la suerte de los ciudadanos. Esa es la primera cosa que me preocupa del panorama o la primera cosa que quiero mencionar. Lo segundo tiene que ver con lo que ustedes acaban de señalar. Esperaría que votara un importante número de personas con respecto a lo tradicional. En promedio, a lo largo de todo su periodo republicano, alrededor de una cuarta parte de los panameños no va a votar. Estoy hablando de, no de las últimas tres décadas, sino de lo que ha ocurrido en la historia electoral de Panamá. Esperaría una proporción superior a tres cuartas partes, al 75%. El 78% es un porcentaje alto con respecto a la historia electoral de Panamá y por supuesto mucho más, sería un 80%. O sea, ¿qué piensas, Danilo, que esta incertidumbre que vivimos hasta esta madrugada se va a reflejar en más abstencionismo o en menos abstencionismo el día de las elecciones? Creo que la incertidumbre se va a mantener, pero que va a haber menos abstencionismo. Es decir... O sea, que más gente saldrá a votar. Que va a haber mucha más gente votando que en otras ocasiones. Creo que eso va a ocurrir. Pero que una buena proporción de la gente se va a terminar de decidir haciendo la fila. Fíjate tú. O sea, quedan menos de 48 horas para eso y todavía veo pobreza en la argumentación de las posiciones electorales. Todavía veo la pobreza. Si tuviéramos tiempo de hacer el ejercicio de caracterizar cada campaña, tendría que plantear por qué veo esa pobreza. Pero en términos generales, los argumentos... Ahora, pero espérate, pero Danilo, es que si tú estás viendo esa pobreza, porque estás hablando del fondo de la campaña, no de todo lo que ha ocurrido, porque todo lo que ha ocurrido es un ambiente surrealista, como lo planteó. Así fue que lo hiciste en el grano, ¿no? Sí. Una elección surrealista. Surreal, sí. A mí me encantó... Ha sido una elección surrealista, pero el fondo es otra cosa. Sí, exacto. El fondo es otra cosa. Flor pintó contrastes que algunos llegan a bordear lo absurdo, ¿no? Sí, total. Porque eran contradicciones radicales de los mismos individuos. ¿Cuáles son las contradicciones más importantes para ti, Danilo? Bueno, yo veo... Primero vamos a la pobreza y luego vamos a las contradicciones. Había muchos argumentos para que los candidatos tuviesen la capacidad de poder tener un desempeño mucho más convincente sobre sus propuestas. En términos generales, porque hubo excepciones, estoy hablando en términos generales, hubo excepciones, las hubo, pero son eso, excepciones. En términos general, los candidatos no fueron a diferenciarse. O sea, ¿qué te quedan de la propuesta de cada candidato con razón a algo que lo distinga, algo que lo caracteriza, algo que lo separa? Hubo propuestas de esas que alguno de los candidatos llamó festival de promesas que definieron algunas candidaturas por diferentes de las otras. Por ejemplo, los cuatro días a la semana por mil dólares de José Gabriel Carrizo, los paneles solares y la cuenta de luz a cinco dólares de Lombana, los 500 mil empleos y la eliminación de los impuestos sobre la renta de 1.500 dólares de Rómulo Rux. Pero espérate, pero la línea de Guido es real, pero también están repetidas, porque tú la escuchas en uno y de repente el otro te lo propone y casi como una oferta de quién ofrece el mejor plan. Estos son los patrones. El ofrecimiento de plata fue un denominador común. Todos quieren solucionar dándole más plata al votante, lo cual me parece burdo y hasta ofensivo. ¿Ok? Vamos, me debo corregir. Casi todos, casi todos, o generalmente. Hay la tendencia de que aquí los problemas se resuelven dándote plata, votante. Con plata te hago feliz. Dos. Surgieron propuestas en un momento determinado, pero cuando yo hablo de una caracterización es ¿qué te distinguió a lo largo de la campaña? Tú señalas propuestas que surgieron. ¿De acuerdo? Algunas plausibles. No discuto la validez de la propuesta. El problema es... El cómo. ¿Qué te distinguió? Ni siquiera el cómo, ¿ah? Ni siquiera el cómo. Porque yo le perdono a los candidatos que no miren el cómo. Cuando... Y pongo el ejemplo de Kennedy. Cuando Kennedy al principio de los 60 dijo, debemos tener un hombre en la luna antes de que termine la década, ellos no tenían la menor idea cómo iban a poner un hombre en la luna. Y el hombre llega a la luna a mediados del 69 precisamente en cumplimiento de esa promesa. Lo que te quiero decir acá es que lo que yo veo es argumentos de fondo que te distingue en términos ideológicos, en términos de políticas públicas, en términos de en qué tú vas a enganchar tu potencial éxito. Allí la cosa cambia, el surgimiento de propuestas. Allí unos políticos muy pocos fueron distinguibles. Alguien diría, Danilo, que eso es lo que esperan los electores en Dinamarca. No, 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 no. No, pero... No, 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 no. ¿Alguien quién es? ¿Alguien diría que es? No, alguien. No, no, no. Eso es un déficit. Es que en Panamá, ¿cuándo fue la última campaña que se hicieron propuestas de esa que tú estás planteando? Danilo va en la línea de una entrevista que esta mañana lo hizo a Daniel Sobato. Exacto. Que es un conocedor no solamente de lo que está pasando aquí en Panamá, sino en toda la región. Esa es parte de esa mentalidad que la política, y hablo aquí de la política tradicional, y la llamada nueva política le quieren hacer meter en la cabeza al electorado. Claro, por supuesto. Eso no es un problema de la calidad de la demanda. Es un problema de la calidad de la oferta. La llamada eficacia. Exacto. Esa es la eficacia. Exacto. Una democracia eficaz o un autoritarismo eficaz. Exacto. Exacto, porque es que es relativo. La eficacia lo que busca es bueno, pero es que yo quiero concretar algo. No importa lo que sea. ¿Tú qué quieres? Lucha contra la corrupción. Espérate, yo tengo la solución. Pero eso sí. No importa si sea dictadura o democracia. Pero quizás a lo mejor te voy a eliminar muchas libertades. Ah, y no te garantizo que después de tratar de eliminar la corrupción, haya más corrupción. Bueno, eso se incluye 100% más autoritarismo. El llamado buquelismo. Y además de eso, y no solamente el buquelismo, todas las otras tendencias tienen un déficit enorme de contenido. Es decir, no tienen conectividad con las necesidades del votante. No, es que la eficacia... La necesidad del votante está aquí. Es que la eficacia no es vertical, es horizontal. La vas a encontrar en la China de Xi Jinping, como la vas a encontrar en la Venezuela de Maduro, en la Cuba, del que sea. Le decía esta mañana yo a Tenógenes, ¿quieres una señal de la mala calidad de nuestra democracia? Mira cuánto pesan los recursos de la dichosa logística para el día de las elecciones. Eso es vergonzoso. En una democracia de calidad, tú no tienes por qué agarrar al votante. El votante tiene que llegar a votar con los medios normales que el Estado le provee. Y se acabó. En la medida en que tú tienes que disponer de una enorme cantidad de recursos para movilizar a ese votante, desde su casa hasta la urna, tú lo que estás poniendo de relieve es la pobreza de la calidad de democracia que tenemos. Porque eso es vergonzoso. Y aquí en Panamá eso decide, eso decide. Sí, además eso, Danilo, en teoría, en el papel, eso está prohibido. No, pero... En teoría y en el papel. ¿Quieres el ejemplo? Mira los cierres, mira la cantidad de buses que había en torno a los cierres. Y eso se va a repetir el día de las elecciones. Vete a ver, vete a cualquier arregladora de autos y pregunta si hay algún auto disponible para el domingo. Pregúntale a los taxistas si alguien los contrató. Nunca ver los autobuses. O sea, ¿qué pasaba en los cierres con los autobuses? Me tocó escuchar, por esas coincidencias de casualidad, a una persona que le decía a otra, me ofrecieron 80 dólares y el tanque lleno para llevar a votar a cuatro personas. Así. A eso hemos llegado, a esa terrible calidad de democracia. Y esa pobreza... Es una democracia pegada con tape. Ni siquiera con saliva. Porque que tú tengas que arreglar al votante hoy día, desdice de lo que... Ahora, no son todos los votantes, para que estemos claros. Hay quienes vamos a votar porque tenemos... No, 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 es suficiente para decidir. Sí, sí, sí. Es suficiente para decidir. Bueno, por eso es que ahí quería entrar contigo en otro tema. Una cosa son las encuestas de intención de voto. Ajá. Que marcan un probable resultado, aunque el Tribunal Electoral obliga a las encuestas a poner una frase que dice que estas son solo encuestas de probable intención de voto y no tienen que ver nada con los resultados. Y la capacidad de movilización el día de la elección, porque sí existe el factor de capacidad de movilizar al votante, que tampoco garantiza un resultado, porque el votante puede votar por quien sea. Puede llevarlo el candidato A y vota por el candidato C. Y vota por el candidato C. Hay unos audios que estaba escuchando, de hecho, ayer, de personas que le decían, cuando vayas a meter el voto y ya lo hayas firmado, le tomas una fotito, me la mandas para ver por quién votaste, y si votas por el mío, voy y te pago después. Pero eso es ilegal. Eso es ilegal. Por supuesto que es ilegal. Por supuesto que es ilegal. No pueden entrar las personas al recinto de votación con celular. Así es. Puedes entrar con celular, no puedes usarlo. Otro problema de nuestra calidad es la calidad de la información de la que hemos tenido disponibilidad. Tenemos tantas encuestas como posiciones hay. Y yo creo que vamos a ver sorpresas. Es vegozosa también que no tengamos calidad de encuestas confiables. Pero es que, ¿qué determina la confiabilidad según tú en una encuesta? Por ejemplo, algo de rigor, porque dicen la ficha técnica, no, la ficha técnica es una literatura que el papel aguanta. Sí. No, algo de rigor que una encuesta confiable debiera publicar es la estructura de la muestra. A ver, abrígame de cuál tú puedes conocer la estructura de la muestra. ¿Las preguntas? De rigor, la pregunta textual que se hizo. Que en teoría es la que se publica. No siempre. No, no siempre, no siempre. En teoría. No, publicas el titular, pero muy pocas encuestas publican. No, la pregunta específica que se hizo no se publica. La pregunta específica. No se publica. Se publica el titular, el resultado, pero no la pregunta que se hizo. No, fue la pregunta hecha. Pero la pregunta, cuando yo he analizado encuestas, se publica la pregunta y la respuesta. La pregunta que se hizo. No, pero lo que está haciendo, la observación que está haciendo Danilo es que no se ven las preguntas en las encuestas publicadas. Exacto. Se ve el titular, no la pregunta. ¿Cuál fue el texto de la pregunta hecha? Segundo, ¿cómo fue la opción de respuesta? Si fue espontánea o si fue sugerida. Eso sí me parece más importante. Lo primero, en verdad, las que yo he analizado y publicado, o sea, no las que yo he publicado, sino las que he analizado para publicar, yo sí pongo la pregunta tal cual. Bien. Ok, perfecto. Pero no todas lo hacen. No todos los medios lo hacen. Publican un titular y tú no te enteras nunca cuál fue la pregunta realmente realizada. Y como te digo, luego, si las opciones fueron espontáneas o sugeridas. La opción sugerida cambia por completo dependiendo del orden que tú le das. ¿Qué técnica utilizaste para eso? Es decir, el público no tiene por qué dominar las técnicas, pero el que manda a hacer una encuesta y luego el que la publica debe tener el cuidado de saber que el respaldo de la información... Mira, en el caso de la publicación de la encuesta de la prensa, la prensa sí presenta la pregunta. Si las elecciones para presidente de Panamá fueran hoy, ¿por quién votaría? Esa fue la pregunta que le hizo. Esa fue la pregunta. Y agrega entonces el titular. Exacto, ese es el punto. Exacto. Y en las gráficas también sale... Pero no necesariamente todas las encuestas publican la pregunta, eso es lo que dice Daniel. No todas lo hacen. Ahora, veamos. Tenemos una pausa. Vamos a la pausa. Tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder, analizando lo que viene el 5 de mayo. Lo que viene y lo que se va. Ahí está el resultado de la comisión de voto adelantado entre el 23 de abril y el 2 de mayo. De los 3.596, se recibieron 3.596 votos en el RER y 523 en el REBA, que son las dos formas. El RER es el padrón provisional de los electores residentes en el extranjero y el REBA es el padrón provisional para el voto adelantado en el país. Bueno, de los que se inscribieron, claro, en el REBA el 78% votó y en el REBA el 95% votó. O sea, los extranjeros el 95% de los que se inscribieron votaron. Sí. El 95%. Danilo, y hablemos una cosa, la ley seca esa, yo no la termino de comprender, a ver si tú me la puedes explicar. Es la misma necedad que pasa el 9 de enero y que pasa el viernes santo. Mira lo que escribe Ernesto Pérez Valladares, el consumir, el prohibir el consumo de licor, que es una responsabilidad y decisión individual y personal durante el periodo electoral, es una típica medida de un país bananero, hasta cuando se creen dueños de nuestras libertades. Es verdad. Es verdad. Lo acabo de discutir. Es una necedad, tal cual que ocurre como el 9 de enero y el viernes santo. Y el argumento va a ser que para prevenir la violencia al momento del contra. No, no, no. Ese es el argumento que siempre se ha esbozado. Pero, imagínate, si bueno y sano la gente vota como vota. Imagínate en fuego. Cuidado que un traguito le aclara la mente. A lo menos le aclara la mente. Yo he conversado eso, esa disposición, con varios magistrados del Tribunal Electoral en diferentes elecciones. Y siempre la conclusión es que es para prevenir que no haya actos de violencia. Pero va a haber actos de violencia. Pero con licoros, sin licoros. ¿Y por qué lo va a haber? Igual la prohibición no es tomar, es comprar. Igual, este tema de la veda electoral es otro error, me parece a mí, que hay que subsanar. Esto de que no, vamos con un periodo de reflexión. Por supuesto. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Porque lleva a que la gente tome su decisión hasta el momento en que va a la papeleta y a la urna. Por supuesto. No puede haber propaganda, y no puede haber esto, y no puede haber lo otro. Son resabios de un puritanismo absurdo que no te indica nada. Es un Estado policial. Igual, hay que revisar el financiamiento público electoral. Eso hay que revisarlo. Porque independientemente... Lo burlan a otro nivel. No, no, independientemente si se burla o no. Revisemos cuál es el objetivo del financiamiento público electoral. La igualdad. Hay igualdad, no hay igualdad. Cuando tú lo mezclas con la libre postulación, te das cuenta que a un partido le estás dando 20 millones y al de la libre postulación ni siquiera un millón. La única manera de que haya real igualdad en verdad es con público, exclusivamente público, no mixto como hay hoy. Así es. Entonces tenemos... No, es que el público también resulta desigual, pero con equidad. Si vas a ser lo público, tiene que ser con equidad. Y con controles, que es lo que falta hoy. Entonces, si tienes ocho candidatos, le das lo mismo a todos. No tiene nada que ver con la cantidad de inscritos, sino con la posibilidad que él tiene para ejercer el cargo. Y la posibilidad la tienen todos por igual. Igual, exactamente. La posibilidad la tienen todos. No es cuánta gente te postuló, sino que tú quieres ir a ocupar un puesto público. Entonces tienes que darle por equidad a todos. Si va a ser público, tiene que ser de esa forma. El preelectoral. Pero ahora mismo está siendo mixto, público y... El preelectoral, sí. El preelectoral, en mi opinión, debería ser equitativo. El postelectoral sí tiene que tener relación con la cantidad de votos que sacaste. Claro. Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Pero hay muchas prohibiciones. Y también revisar los grupos de apoyo, como hay en otros países. O sea, revisar quién apoya al candidato y que se haga transparente y público, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, los llamados PAC. Todos estos programas de apoyo, organizaciones no gubernamentales que puedan apoyar un partido político en función de la democracia, también deben ser aceptadas. O sea, creo que ya es tiempo que nuestra democracia también evolucione hacia eso. Danilo, aprovechando tu presencia, yo quisiera pedirte, en el poco tiempo que nos quedas, que nos hagas una síntesis de a tu juicio, cuáles fueron los mejores cierres y los mejores discursos de cierre, si tuviste oportunidad de analizarlos. Bien. Voy a ponerlo así, lo positivo y lo negativo. Vamos a ponerlo en términos no tan maniqueos. Las fortalezas y debilidades, ¿ok? Bien. El discurso más restringido me impresionó porque fue un discurso totalmente doméstico, encerrado a su partido político y no a la población de votantes, el de Carrizo. Sí. Nunca se salió del marco del PRD. Así es. O sea, esta era una elección primaria. Su fortaleza congregó mucha gente, congregó mucha gente. El discurso más emotivo, a mi criterio, obviamente todo esto es subjetivo. ¿El de Melitón? No. El más emotivo, el de Lombana. Su debilidad, innecesariamente largo. Demasiado. ¿Pero por qué todos gritan? No estoy entendiendo por qué todos gritan. El de Melitón. El discurso más sorpresivo, el de Melitón. El discurso más sorpresivo, el de Melitón. Pero ve acá, ¿por qué gritan? No estoy entendiendo. Es verdad, es un buen punto. Yo odio esto. ¿Por qué el grito? ¿Por qué los gritos? Es muy latinoamericanos. Es verdad, no se oyen en la... Porque la oratoria es algo que se debe aprender con técnicas. A falta de oratoria gritan. Exactamente. A falta de técnica oratoria gritan y eso no tiene nada que ver. El grito no tiene nada que ver. Muy latinoamericanos. No se juega tanto con la emoción. Y vi, a pesar de que la política es emoción, es pasión, no se ha jugado tanto con esos sentimientos. Quizás a lo mejor te referías tú, Danilo, cuando hablas de que ese fondo, ¿dónde está? No está, no está. No está ese fondo, ¿no? No está. Mi profesor de química, el doctor Isaías Camacho, decía el peso del chicheme. Sí, el peso del chicheme, ¿dónde está? Bien. ¿Dónde está? Los discursos más lógicos, con más lógicos, fueron, a mi criterio, el de Rómulo Lux y el de la profesora Maribel Gordón. Debilidades, el de Rómulo Lux, estaba una estructura lógica del libro. Plana. Pero plana, 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 en cuanto a emociones, deficitaria. Y la de Maribel Gordón sigue siendo en extremo académica y le hace falta entonces traducir eso a conexión con la gente, ¿no? Porque los criterios todavía que ella maneja son criterios muy académicos. Esa es su debilidad. Bueno, ¿qué me falta? Bueno, hubo discursos de vicepresidentes también. Bueno, discursos es un decir. Exacto. El discurso de Blandón fue el único discurso de vicepresidente. Sí, pero realmente lo que atrae es el discurso del proponente, del proponente final, que es el candidato presidencial. Esas serían las distinciones que yo les veo a los discursos. Martín Torrijos. Ah, el discurso de Martín Torrijos es un discurso que fue de menos a más. Que esa fue la caracterización de su campaña. Martín Torrijos, la campaña se distinguió desafortunadamente por un enorme tiempo, en un enorme espacio de tiempo haciendo generalidades. Y al final pudo hacer targets, objetivos, a quién dispararle y de quién defenderse. Y así mismo fue su cierre de campaña. Particularizó, pero tardíamente. Entonces, el discurso tuvo la fortaleza de que por fin particularizó, pero desafortunadamente lo hizo apretado en tiempo. A Torrijos le hace falta administrar tiempo de campaña y sobre todo de discurso de cierre. Y por administración de tiempo tenemos que irnos. Oiga, Danilo, gracias por acompañar. Danilo va a ser con nosotros el lunes, también va a estar con nosotros. Domingo, lunes, va a estar en una cobertura completa como todo, Telemetro. Sintonice, sintonice. Estaremos en reflexión. A la maquinaria. Ah, vas a estar en reflexión. No, 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 digo yo, ¿no? Ese es el periodo, pero vamos a estar en reflexión. Sintonice a la maquinaria de Metcon para que esté bien informado el día de las elecciones que van a estar desde... Voto 24. Sesión permanente van a estar. Sesión permanente. Desde ya, desde las 4 de la mañana de hoy, hacemos todo en sesión permanente. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7 hasta el lunes y salgan temprano a votar el domingo.